Vamos a hacer una cosita para verificar que aquí no hay nadie Ven aquí Eso No debería haber nadie más en el pasillo Vale, amigos Iban a haber entrado por aquí, pero no hace falta Por si tenemos que jugar un back, no hace falta No tienen mina ni tienen nada en principio Vale, vamos a intentar entrar desde principales y desde aquí hacer nuestras cositas Hemos visto que tienen un Dog, un Rook, no recuerdo cuál es el que tenía La cabeza esa de De mapache, de oso perezoso Uy, la LMG encima Mira, 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 cómo se mueve Está calentita, eh Voy a coger esto, si no voy a ir más lento que el caballo, el malo, eh Menos más, o sea, como voy a ir con esto Mira cómo voy a ir rápido No me he fío mucho de una, dos Corta, eh, puedo ir con ella, puedo ir con ella Un máquina Sí, sí, es que he visto mi láser, se ha cagado Voy despacito, es que yo, suena mucho, eh Esto es que soy una sociable Uno para adelante, otro cubre de esta guardia Es que me había movido lento Vaya equipo, eh Toma Te lo matamos tú, que atropeamos esta partida No sale, no sale No sale, no sale Está, pero te lo liamos tú Lo puedo salvar a Knock Amigo, está agachado, no ve que está agachado, no lo veo Espérate que se nos muere Agachadito Ahí está el tío Vale, venga, no podemos hacer nada por aquí Menos más, bueno, la que hemos pagado hace, eh No la hemos capaz Es claro, es que estaba en una altura en la que no podía darle en absoluto Tiki, 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 tiki Pero no, lo tenías tú aquí Compañero Si no se levanta, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Y luego la Knock, en lugar de irse para atrás, se ha ido para adelante Luego ha visto que ha pasado de ella, entonces se ha ido para atrás Digo, perfecto, así me gusta la máquina Muy buena, Sofía Qué buen equipo la Knock y yo, eh Ahora se va a coger una As Pues sí, es que en verdad no merece la pena cogerse una Una, una Knock, pero la verdad no merece la pena ¿Para qué? Si lo mejor que tenía antiguamente era el no hacer ruido Y hoy en día ya se han quitado eso Entonces, qué mala Por el arma, tienes un fusil de mierda De hecho, un subfusil ahí, pochete Que sí, que tiene mires largas y tal Da igual, te puedes coger cualquier otro operador De hecho, te coges una As, que es lo que había cogido antes Y perfecto No sé quién era de los dos, la verdad O sea, de ellos, el que tenía la Knock Pero bueno, lo he hecho uno para adelante, otro para atrás Lo malo que es, bueno, a ver, lo malo tampoco Si os doy cuenta, le coge una buena distancia de seguridad Para que en caso de que lo maten a él A mí me dé tiempo de sobrar a darme la vuelta y todo eso Me ha visto otra vez simulando Vale, ok Vale, me salta Vale, tío, joder Vale, gracias Hugo, tío Perdona, tío Perdona, eh, la verdad Perdona por no prever tus putos portales universales, tío Dos veces sí que me ha pasado, tío Tenemos aquí el multiverso de Marvel Vale, ¿quién era mi pana? Que no me suena a ninguno, eh, la verdad De haber ido antes con él, la Knock Muy lento, eh Está barato eso Cuidado con puertas principales Está estupendo ¿Quién es? Ahora ninguno No, joder Yo quería que entrara con él Yo no quería entrar solo Es un cacao Marcado así un alapay Ahora que quiero con un ratoncino quieto No, perfecto Vamos a ir directamente hacia arriba Eh, no me... Tío, ¿por qué ocurre eso desde esta última disparada? O sea, lo del saltito Por los drones Que no sé por qué Me dice que se ha saltado y no ha soltado Vale Es clear, cero Cero, no, salvo Un estrés ¿Veis? Es clear, all clear Vamos a hacer una cosita para verificar que aquí hay nadie Hay una aquí ¿Veis? No debería haber nadie más en el pasillo Ha muerto las mierdas estas No, sigue viva ¿Por qué la ponen hacia acá? Vale Esto estaba sin abrir Sí En el volt Es que ha tirado granada de impacto, creo que ha sido Bueno, no puede ser granada de impacto No, no, no puede ser Nice, nice, nice ¿Cómo he tenido que hacer así? Y volver a ir para arriba con el ratón Se me quedaba sin... Si no puedo brillar Ahí... Mi plan literalmente era gastar ahí las 150 balas Con el recorrer Pero es imposible O sea Estoy así y tengo que volver a tirar para arriba O sea, el recorrer Se me va mucho Me ha gustado, me ha gustado, gente De momento, bien, buenas rondas Bueno, perfecto Sabía que había una persona ahí Por algo que... No todo el mundo sabe, la verdad Es decir, la función oculta de Sofía La pasiva oculta Es que sí, los stuns explotan Después de X tiempo Pero la función oculta Es que si hay un enemigo en el camino Antes de que llegue a su objetivo como tal Si detona antes Es porque hay un enemigo cerca Por eso lo que he hecho ha sido prefer Todo el rato Digo, voy a verificar si hay más aquí He tirado uno hacia arriba No ha explotado en el momento Por tanto, no hay nadie ahí Digo, espérate Voy a verificar que hay aquí una persona Tira hacia el pasillo Ha explotado literalmente Antes de llegar a su objetivo Que, bueno, su objetivo como tal Son unos 3-4 segundos, creo Desde que los lanzan hasta que llegue Como tal, son 4 segundos Creo, no sé si son 4 o son 3 O como 4 son Unas camaritas aquí, venga Y por eso se ve que había alguien Por eso, aunque no lo hubiera visto Está haciendo prisa Desserigle, Wakiri, Abazami Tío, ¿qué pasa aquí? Hola ¿Es invisible ese tío o qué? No es de ningún momento Hombre, tenemos una osa Podemos ir con esa osa Que es el Gallimor ¡Dale! Lo ha quitado No, no Sigue ahí, sigue ahí mi pana Sigue ahí, sigue Sigue ahí mi panita Bueno, eso Que siguen ahí ellos Esto está Esto está bien Voy a ir con esto Que si no tarda muchísimo Vamos a ir con nuestro amigo Gallimor Vale, que es el que tiene la osa Aquí para que se escucho Cuando ellos vayan a romper algo Vale Bueno, Gallimor Ahí va el tío Ya con la osita Ay, coño Me ha asustado Debo dejarla ya ¿Han revisado que aquí no hubiera alguien? Vamos a ver que no hay de aquí Es que está justo en un mal pixel Me cubre el Kinein, ¿no? Ha muerto Vale Vamos a ver que no hay de aquí No hay nadie Astrón me clear ¡Corre! Oh, mentira Hostia Se me ha liado, tío Me lo ha hecho muy bien el lesión Me ha piqué agachado Haciendo huelva Vale Está muerto, tío Está muerto Qué pena Ha querido jugar una osa Como si fuera un escudo Y no puedes hacer eso Porque no parece O sea, no eres así en asunto Hasta ver, hasta ver Hasta buena No sé si le hemos llegado al lesión Está más o menos de la mitad de vida ¿Cuánto quitaba el arma ese? Quita bastante O sea, en el nuestro me refiero La metadora creo que quita bastante Vale, ¿qué pillamos? Buena pregunta Vamos a jugar a... Vamos a jugar agresivo Bueno, agresivo Sí, vamos a jugar a morir La verdad, me apetece Unos 35 puede quitar Más o menos el arma este de... O sea, la... ¿Cómo se llama? La LMG Se llama LMG, ¿no? LMG-E se llama algo así LMG-E Vamos a quedarnos aquí Reforzamos en esta trampilla Nos quedamos por aquí Lo he dicho Vamos a quedarnos aquí A morir A hacerles gastar tiempo En principio La ZAMI va a tener que poner aquí Una Debería, vaya Ahí, tengo que personalizado Vale No, aquí no puedo ponerlo Y esto aquí entonces Tengo que quitarlo Vale, esto Tengo que metirse por acá Ahí, tiene que venirse por ahí Pues para saber que me vienen por allá Lo he dicho Voy a quedarme aquí a morir Una por acá Ahí pilla Sí, podría pillar Y la última ponemos por aquí O sea, no quiero poner la DS lateral Porque desde aquí entonces La ventana la ven, ¿ves? Estoy intentando poner todo bien Vale ¿Y la ZAMI va a poner esto aquí? No, aquí tendría que poner una Pero bueno Ya, cosa suya Uno menos Vale, una Kali Perfecto Lo he dicho Me voy a poner aquí Por cambiar un poco, la verdad ¿Quién ha muerto? No, Kavkan, vaya Voy a tirarlo ya Porque si no me da tiempo Luego voy a tirarla Vale, tengo dos tíos allí Están droneando, ¿vale? No, no, no Acá ha quitado ¿Qué coño es Ingoz, tío? No soy vikingo ¿Ven a venir a la pestaña? Sí, ven Sí, ven Nice Ministers ¿Están shot? De hecho, he quedado aquí a morir Y vamos a quedarme aquí a morir Viene aquí ¿Está el tío todavía en la puerta? No sé si estaba Me refiero a la ventana No estaba de la ventana Fail, fail, fail Lo he dicho Quería jugar ahí a morir La verdad Lástima que el equipo Ha muerto prácticamente Todo y solo Por el otro lado Contrario Vale, este lo tiene Ya sabe que hay info para allí No tenemos más info ¿Esto era algo? ¿Eras tú? Vale Me apetecía, ¿eh? No es lo mejor Eso es una locura Vale, necesariamente es Es un suicidio Pero me apetecía Me apetecía así Para calentar reflejos Y todo eso Toma, ahí está, está pegado Buenísimo ¿Creéis que he dado a Twitch? ¿Le he apetado algo? No lo sabemos La verdad Creo que no, ¿eh? Vale, me mostré un segundo Gente, ¿vale? No, 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 no Vale, ya está, gente Vale, esto así Para que me acuerde De editar justamente esta zona Esta parte Vale ¡Ay, un maestro! No quería, no ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No, un maestro Vale, podemos meter esto aquí Pase que va a venir un dron de Twitch De Twitch Eh, Nico De momento no, gracias La verdad De momento no Me apetece estar aquí jugando en solitario Eh, este ¿Dónde lo ponemos? ¿Vos vamos a poner este por aquí? ¡Eh! ¡Epa! Vale, quieto, mijole Pongamos este por aquí, pues No se puede poner por aquí Aquí tampoco No podemos subir aquí Pues sabe que no, la verdad Aquí van a abrir Aquí también No sé dónde poner La verdad es que esto me ha pillado un poco Un poco sin querer Vamos a poner aquí mismo La verdad Bueno, gente Lo siento Me ha pillado un poco Un poco de imprevisto Me he dicho Que me tenía que llamar el asesor Y pues Me ha llamado Esto sin inhibir Ni nada ¡Mama mierda! Que se me viene encima ¡Correle! Tengo que ver una cámara de maestro Ya veré qué hacer con eso Es que no sé ahora mismo Qué muy bien que hacer La verdad Con dos cámara de metro Una en el medio Y otra Pues estoy yo solo Pues estoy yo solo La verdad ¡Hostia! No, no Es verdad Esto hay que quitarlo ¡Vaya! One top stairs Y open Top stairs Más ¿Cómo venía el tío ahí? ¿Pin 4? ¿Estás estupendo? Está muy increíble Amigo ¿Qué es edificios? Nice ¿Cómo venía el tío ahí? Digo, ni me voy a asomar Porque sé que Lo estoy escuchando Arrastradito Y según estaba viendo A mi compa Vale, ya que está por allí Me voy a apretar aquí ¡Cúbrele! Nah, esto ya Por la risa La verdad Por la risa Más que no Porque desde allí Tenemos ese ángulo Uy, aquí me puedo morir yo ¡Ay! Que somos unas máquinas ¡No! De hecho Como estaba actuando El Fendril Queda así todo despacito Digo, vale Este lo tiene delante Lo va a matar Lo va a pegar un tiro a la cabeza Lo que sea Y efectivamente ha hecho así ¡Pinchito! ¡Pip, pip, pip, pip! Y cierto Lo podría haber puesto En la trampilla de 90 Muy cierto El otro maestro Pero sí que al final Es por tiempo Tío, no me ha dado tiempo Trofeos Igual Vamos a quedarnos también En una posición a morir Va a ser uno de ellos Tenemos laqueratos Y este arma Nada Vale Nuestro objetivo Hacer es perder el tiempo Y la utilidad máxima posible Vamos a quedarnos justamente nosotros En este cuartito de aquí ¿Vale? Este cuartito Va a ser Nuestra cárcel Nuestra tumba Aunque también Va a ser su pesadilla Super Simplemente cerramos esta de aquí Ponemos un par de trampitas No sé qué No sé cuánto Y listo Bien, de momento Y Diego Un placer, hombre Un placer Claro que sí Soy todo Compañero Por si tiene algo De esa ventana Aquí tenemos que poner Una arriba Y una alarma abajo ¿Vale? O al revés Al revés La alarma arriba Y la trampa abajo Perfecto Perfecto Increíble Que me avise De que eso está dentro ¡Toma! Da 360, bro Ah, mira Ya me ha cerrado Ahí, pues increíble Vale Perfecto Esto está Nada, gracias Mira, un macaquino Esto está increíble De hecho De hecho Nos quedará más Aquí a morir De hecho Voy a preparar esto Por si se me va la pinza Y voy a por ellos Que me suele ocurrir bastante Hay que vamos a abrir Incluso un poquito Vale ¡Ojo! Pero es muy temprano todavía Así que Ha tardado muy pronto ¡Uy, temprano! ¡Tengo cuidado! Increíble Lo he dicho Ha tardado Es que ha salido muy pronto Eso es esperar unos segundillos más Te he curido la espalda Por si acaso Tengo la gente en mi ventana Ve, mientras ella está ahí Me ha jugado más exceso De hecho Si ella Sale O la mata O lo que sea Me voy contra ellos En fin He visto una cabeza, tío He disparado Hostia Más lento que el caballo El malo es mi primo, eh También te digo El otro Fallo mío, gente Fallo mío He visto un acoso Y digo Eso no debe estar ahí Nada He hecho Perifair Me ha pegado uno en la cabeza Ya está Vale ¿Quién era? Siente que tenía 13 de ping Y va a ser lento Está limpio Me lo tiene ¿Sabe que han roto la cámara? Tiene ahí Qué pena, la verdad Pues al final Hemos hecho ahí Caca De vaca Qué malo video, tío Uy Se me pasa por estar hablando Pero bueno Al final Prefiero contenido Toma Es que ese arma Es muy complicado O sea, yo no sé Por qué la gente Prefiere ese arma Yo creo que es más bien Por el tema trollear De verdad Porque lo he dicho Uno para uno Vale Igual tienes tu la ventaja Y te ced Tienes mucho daño Tienes la mira larga Perfecto Mira esto Se te queda sin balas, tío No sé No sé Vale, vamos a ir Igualmente como antes Mismo sitio Vale Pues allí Igual Igual Vamos a hacer lo mismo, tío Lo que pasa es que para dispararse A distancia ¿Qué daño tenemos? 30 Y si le quitamos esto ¿Qué? ¿Qué? No ¿En qué sentido? Está buggeado Está buggeado Está buggeado No me da más daño Está buggeado No me lo pone Te tendría que poner gente El daño extra Que te da Pero no Está buggeado Pues te digo Si me da aquí O sea Si me da 30 de Voy a poner esto Aquí Aquí habría que abrir un poquito Sobre todo en este lado Y una pena Porque encima la ley Me ha muerto de ese Pero bueno Le he dado la info posible Lo ha sabido Pero bueno Luego se ha muerto Ahí nunca se cierra Mismo Como sabes No se cierra nunca Para que Entonces Ah, y se han cerrado Al revés ¡Hostias! ¿Pero qué es esto? Una clase de jugadores Estoy aquí Yo ahora mismo Vamos a ver esto Como si no fuera conmigo Estaba muerto Mamma mía Mira Han reforzado mal Y esto lo han hecho al revés Vale Ya me acuerdo A ver Aquí tengo la darda Debería sonar antes Hostia Abre No me fío de que vengan Desde dentro Te lo juro Qué buena Ay Va con lag todo Algo Es que Un de pecado Sí Son dos Eso es el mismo No estaba Rápido Han invertido Mi cosa Me resumo ¿No? Nice No hay nadie más Aquí tengo la alarma En caso de chivatito Ay Bueno, bueno, bueno Esto está bien ahí Es que aquí lo normal Es que me lo peguen Desde aquí Madre mía Me lo tiras como el puto Mira el pulse Qué máquina el pulse Tú Qué máquina el tío Qué buena amigo Aún no hay vida Estaba el pulse Bien, bien, bien Bien Bien, bien Bien, bien Me lo he escuchado Toma Mamá Vaya galleta Que te ha pegado Crack Para que vuelvas Gigi Gigi Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo